¿Cómo superar una ruptura sentimental? ¿Cómo superar a tu ex? ¿Cómo superar un divorcio? Y aquí es donde te digo, sácale de tu vida como si nunca hubiera existido. ¿Cómo superar una ruptura? Que eso es una inmadurez. Deja de creer que tu ex nunca más te va a buscar. Porque esto es lo que hace que fracases al tratar de superar tu ruptura. Ser amigo de un ex no se puede. Cuando recibes mensajes de tu ex, te mueve el piso. Crees que nunca más te va a llamar y luego de meses vuelve a aparecer. Y por eso sigues en lo mismo. Te repito, sácale de tu vida como si esa persona nunca hubiera existido. Y aunque los recuerdos no se van de la mente, no vas a olvidar a esa persona. Quiero que hagas todo lo que sea necesario para recuperar la vida que tenías antes de conocer a esa persona. No importa si pasaron 20, 30 años. Tú puedes ser la misma persona que eras antes, pero más inteligente, más astuto, más vivido. Tú puedes ser feliz. No necesitas de esta persona. Si tu relación terminó, hay una razón, hay un motivo. Y tienes que ser consciente de eso. Sácale de tu vida como si nunca hubiera existido. Y comienza con las cosas materiales. Haz desaparecer todo, pero todo lo que te recuerde esa persona. Regalos, tarjetas, peluches, fotos. Todo. Guárdalo, bótalo. Haz lo que tú quieras. Pero sácalo de tu vida para que no te recuerde de esa persona. Lo segundo que tienes que hacer es sacarle de tu mente. Y para que no pienses en esa persona, tienes que dejar de hablar de esta persona. Tienes que dejar de quejarte de esta persona. Tienes que dejar de pensar o tratar de entender situaciones de esa relación. Sácale de tu vida, de tu mente como si nunca hubiera existido. Reemplaza cualquier pensamiento de dolor con algo que te haga feliz en este preciso momento. Y yo sé que estás pensando, pero le necesito. No, no, no. No le necesitas. Para ser feliz no necesitas a esa persona. Pero Gabriel, son 20 años con él, con ella. No importa. Puedes hacer desaparecer todo lo que tenías con esa persona y comenzar una vida de nuevo. Ser feliz, conocer a otra persona, salir, divertirte, entrar al gimnasio, entrar a una academia de baile. Cambiar tu aspecto. Volverte otra persona si tú quieres. Pero sácale de tu vida como si nunca hubiera existido. Y esto que te estoy pidiendo requiere de coraje, requiere de valor, requiere que tú tomes una decisión y digas, ya no quiero más esto en mi vida. Ya no quiero sufrir por esta persona. No me interesa seguir perdiendo el tiempo. Ya no quiero darle más oportunidades. Porque de ahora en adelante le voy a sacar de mi vida como si nunca hubiera existido. Y es en ese momento en el que comienzas a superar a tu ex. En el momento que tú decides dejar atrás a esa persona. Dejar atrás esa relación. Y de seguro si has terminado con esa persona es porque algo pasó. O porque algo viene pasando hace mucho tiempo y tú no eras feliz. Pero sí, aceptémoslo. Tienes dependencia emocional. Tienes obsesión. Tienes apego. Extrañas a esa persona. Y crees. Te repito. Crees necesitarle para ser feliz. Pero la verdad es que ahí no había nada para ti. Quizás el amor se acabó hace mucho tiempo. Y lo único que has hecho es alargar tu sufrimiento quedándote al lado de esa persona. Y de seguro más de una vez has intentado dejarle. Pero siempre vuelves. Por eso te estoy diciendo. No puedes terminar una relación y ser amigo de tu ex. No puedes pretender superar a tu ex. Y tener a esa persona en tus contactos, de tus redes sociales, de tu whatsapp. Porque en cualquier momento, él o ella van a volver a buscarte y te van a hacer retroceder. Todo lo que hayas conseguido, todo lo que avanzaste para superar a esa persona, va a desaparecer. Y si te va a entrar una pequeña idea en tu mente. ¿Será que debo volver con él? ¿Será que debo volver con ella? Quizás esta vez sea distinto. Y esa persona te dirá las palabras mágicas. Te extraño, te amo, te necesito. Y tú volverás a caer. Por eso, mi querido amigo o amiga. Saca de tu vida a esa persona como si nunca hubiera existido. Y para que esto funcione, es válido todo. En serio, que es válido hacer todo lo que tú veas necesario. Para que esa persona no se vuelva a cruzar en tu camino. Para que esa persona no te perjudique. Y cuando pase el tiempo, porque de eso se trata esto, distancia y tiempo, contacto cero. Poco a poco, tú te vas a ir sintiendo mejor, mejor y mejor. Y llegará un momento que vas a mirar para atrás y vas a decir. Y pensar que yo sufría por esa persona. Pero ahora, no me importa. Y cuando estés en ese momento, espero que te recuerdes de mí. Espero que recuerdes los videos que viste en este canal. Y espero que sigas los consejos de los videos de este canal. Porque superar a un ex no es una tarea imposible. La única persona responsable de hacer desaparecer a esa persona para siempre de tu vida, eres tú. Está en tus manos y sé que lo vas a conseguir. Y como en todos mis videos, te vuelvo a recordar que tú eres una persona importante. Que tú eres una persona increíble. Que tú no mereces perder el tiempo sufriendo al lado de una persona que no te merece. Tú lo que necesitas es conocer el amor verdadero. Alguien que te busque, que te ruegue, que se enamore de ti perdidamente. Que tengas miedo de perderte. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Y si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like. Compartirlo en tus redes sociales. Suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching, puedes hacerlo pinchando este enlace. Y te dejo estos dos videos sugeridos.